Hola muy buenas gentes, ¿Quién ahí? Buen esta 11a parte de Let's Play Final Fantasy VII y continuamos. Lo último que hicimos fue conseguir el choco, venir por esa gruta y... ...y llevar a Shinra Zolun. Bueno, antes de nada, ¿veis? Eso se llama el friend de Condor, no se va allí, ¿no? Así que hay que venir por aquí e ir a Juno. Pero primero yo voy a entrenar un poquito, bueno, voy a ver cuánto van los enemigos de los Matorrales, no los de... ...hasta lo normal. Ya que... ...creo que no vendría bien subir ya un poco de nivel, aunque sea así por nuestra cuenta, no por... ...y con historia, pero no vendría muy muy bien. ...y bueno, 106 cada nivel. Bueno, es que esto les queda poco para subir, en verdad. Vamos a mirar rápidamente... ...cuánto... ...cuánto dan por aquí y ya... ...vemos. Vamos a ver... ...y bueno, el combate ha sido rápido y... ...que nos va a caer... ...bueno... 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 ...y... ...continuemos. Pues yo creo que aquí está bien, así que... ...estoy al 17... ...creo que cuando llegue al 20 ya volveremos. De todas formas... ...os voy a contar rápido... ...por los que me vean. ...voy a intentar... ...subir... ...cada uno o dos días. No, esto no me merece la pena. Eh... ...voy a intentar... ...Alesh... ...voy a intentar subir cada uno o dos días y... ...me refiero a Final Fantasy. Monster Hunter subiré... ...o con Coleta... ...o... ...yo solo, pero... ...o... ...yo solo se ve que es Alde. Bueno chicos, pues yo me voy aquí a entrenar, así que... ...ahora volvemos. Y chicos, sí, nos vamos a tomar pausa... ...pero no estáis viendo un anime un poco extraño... ...como que es... ...se parece más al diseño de un personaje... ...pues... ...eso es una cosa... ...secreta... ...no... ...pero es... ...extra. Es decir, si queremos lo hacíamos. Así que... ...aquí tenéis... ...vamos a intentar conseguirlo... ...pero bueno... ...yo digo que esto es... ...un dificilillo. ...ya que... ...esto no es que sea en plan... ...le a ver si se une, ¿no? ...no... ...tienes que... ...conseguir... ...otras cosillas. ...y yo intento hacer la primera... ...y bueno... ...hemos conseguido... ...hemos conseguido la primera parte... ...ahora toca lo difícil... ...nos van a dar 100 centros... ...vale... ...ahora hay que hablar con ella... ...eh... no... ...le vamos a hablar... ...y... ...no puedo que quede perdido... ...no puedo que quede perdido... ...y otra vez... ...no es más... ...vamos otra vez... ...no me interesa... ...y esto se está haciendo de memoria... ...eh... ...empezando a dormir... ...quédate y lucha... ...lucha he dicho... ...a ver... ...que pasa... ...ahora vamos a dar a... ...petrificado... ...hasta la primera opción... ...espero que... ...espero que... ...buena suerte... ...buena suerte... ...buena suerte... ...más tarde... ...espero un segundo... ...creo que era... ...no me acuerdo ya... ...eso es... ...vamos a decirle... ...apresurémonos... ...vamos a decirle... ...apresurémonos... ...apresurémonos... ...y aquí está... ...lo hemos conseguido... ...la primera... ...y esta es... ...y esta es... ...Yuffie... ...es una ninja... ...es de... ...Wu-Tai... ...y... ...y... ...yo me he pasado el juego... ...bueno... ...ya lo habéis visto... ...se habéis visto mi partida guardada... ...en los primeros capítulos... ...la llevo conmigo... ...es decir... ...este personaje... ...es... ...la hostia... ...es... ...va muy bien... ...y bueno... ...y bueno... ...yuffie... ...sale a conoceros... ...no... ...conocernos... ...vale... ...y... ...bueno... ...más adelante... ...hay que hacer... ...hay que hacer... ...una cosa opcional... ...yo la voy a hacer... ...sí... ...se va a ganar más la serie... Pero aparte de experiencia, es mejor bueno, PHS y a ver que tiene, debo ser al círculo, vamos a limpiar un momento por Barret, o por Ben, que piña. Vamos a dar a materia, Yuffie tiene lanzarse, vamos a ir a raa, y si señorita, tiene lo que yo he estado pensando, un aerocarbono que se lo voy a poner a Cloud, si, Cloud va a tenerlo. Bien, vamos a la defensa, bueno, aunque Barret tiene esto, es decir, se lo tiene que dar Cloud o Barret, así que, y vamos a poner Robar, bueno, pues vamos a echar otra Yuffie, y bueno, yo he subido el 18, así que he subido un nivel, así que bueno, lo voy a dejar así, bueno, vamos a ir a la parte, un segundo, que tengo que ponerle el temporizador, y venga, vamos a ponerlo rápido, y bueno, como ya os dije, aquí era Junon, Junon es fácil de encontrar, muy fácil, cogeis, pico rápido, ha venido, detrás de esta montaña, decimos menos, por ahí, pues tenéis que venir, por aquí, pasar por ese bordecito, venid por aquí, os pegáis, por aquí, veis ese paso cañón, pues os yuno, y, esta forma yo lo que usaba antes era, ese pienso como que he visto en forma de bala, oh chicos, no, no jodas, es que no tengo manipular, si de esa manipular, ahora mismo, esto sería la leche, pero como no tengo la magia de manipular, ahora mismo va a ser una puta, y bueno, enemigo muerto, eh, este enemigo no padrona de las habilidades, encima, enemigo a este nivel, no padrona de las habilidades enemigas más, más buenas del juego, es decir, esa habilidad es la, la vida, si no tiene otra expresión, vamos a hablar un momento con la señora, vaya, esto sé que es raro, que se me reviene de que no sea Shinra, para visitar esta ciudad, que se va a hacer, bueno, vamos a ir rápido, vamos a hablar con el viejalas, me quieres, eh, reventar, digo, comprar algo, si me quieres, me hable que te la compres, a ver, ahora en mi trilo, ya tenemos, pociones, esta 28, ya tenemos magia oscura, plumas bien, jornada, carpa, basura, pues bueno, ya que el tío este no vende nada, si, solo es basura, vamos a venir un momento por aquí, porque yo no, yo no me sé esta zona, a ver si donde hay que ir, pero voy a dar un pequeño rodeo, vamos a ir, a ver si había algo, en plan oculto, nada, bien, aquí no puedo ni nada, bueno, pues entra la periódica de tiempo, vamos por aquí, y coge rápidamente, por aquí, por aquí, por aquí, y, vamos a ir viajarles, a ver si no, estoy en esa ciudad, ahí, durante la guerra, bueno, no veis como yo, que me ponía, hay que ver, pero creía que había que tirar por aquí, no, se lleva por aquí, que parece un huequecillo de nada, y, aquí está, venga, hola, me llamo Pris-ti-la, na, queda mejor, no igual, y, venga, aquí tenemos, otro jefazo, y, bueno, pues, aquí tenemos el combate, yo no sé que, que número de jefe, por así decirlo, pero, hemos venido en el peor momento, vamos a pegarle rayos, y, bueno, voy a enseñar a Chocomob, el día que lo dije, a ver, y, bueno, se refiere a que viene un Chocomob con un Moguri, pero también depende del tipo de enemigo y demás, bueno, 300 no está más, fuego, y, vamos a ver, me cacho y no me hay que ser generado, al estima este enemigo, hay que tener largo alcance, que para suerte, chicos, pues, vamos a sentirle, a ver, a ver, que va a pegarle a la ola, nivel 23, tiene débil contra viento, os voy a hacer una explicación rápida, que no sabría cómo decirlo, pero, hay veces que dicen que el elemento aire es el rayo, yo no sé, si es eso, si o no, estoy pensando, ah, muy bien, le estaba pegando una paliza a Chocomob, y no le estaba dando lo que era, para mí que va a ser como magia, a ver, a ver, sí, sí, mazo, yo estoy pensando en echar un Megalixir, para que veáis lo que hace, esto también es una tontería, es que, podría intentar aguantar, no, venga, no, voy a usarlo, no debería, yo ya os lo digo, pero bueno, nada, una Lixir, junto, a ver, ok, y vamos a echar a Barrel, porque con Klood le damos un rayo, magia cura a Klood, y vamos a atacar con Bio, venga, ya que este enemigo es de Candy Hueso, y venga, rayo, Kaka, a ver si, 156, vamos a reventar la burbuza, ya que, como es cierto, y bueno, y bueno, vamos a curarla, y otro Bio, si no seguimos envenenarlo, estaría bien, y rayo, venga, bueno, vamos a hacer un enemigo más inteligente y no se hace daño a sí mismo pegando a la ola, bueno, hemos conseguido el doble sí, a ver, esto no va a hacer que cambie la animación, pero va a hacer más daño, mucho daño, de todas formas este video que no nos está costando mucho si no nos falta una de esas pompas, es que es que de verdad, yo digo, aunque vengáis a máximo nivel, pues se ponen a vuestro clan, al vuestro, si es que la pompa esa, ¿habéis visto lo que quita? eeeeh, de verdad brutal, que asqueroso de verdad, que asqueroso de verdad, me parece que cuando hace gran gola no me deja aceptar como objetivo, ah vale, pues ha muerto, bueno, estoy viendo que en verdad no nos ha costado mucho esfuerzo, ¡550! ¡Uy! ¡Nos ha subido una a todos! Sí, chicos, os digo que, eso ahora mismo va a hacer que en vez de curarnos dos veces, nos curemos tres por, por combate, así que eso nos va a venir de perlas, pristilla, nada, pues nada, aterrarlas, yo no me preocupo, vale, eres un R-R-CP, disperación, no, pero, boca a boca, venga, clove, pero, eh, es solo una niña pequeña, si hay peligro, no hay delito, si eres una chica, ¿Qué vas a hacer? Oh, encima va a enseñar Cómo meterle boca a una niña pequeña Sí, sin más paña, señores Yo digo que mejor que lo tengáis en plan casi a tope Y aquí, venga Nada, pues nada Venga, un poquito más Ahí, venga Toma pulmonar Me parece que no es fumador Es lento cogiendo aire en plan... Le cuesta coger aire en los pulmones a Klaus Nada Abuelo, ve cogiendo la pala, eh Abuelo, guarda rápido la pala, que no parezca quien extraño No, la niña ni se dobla, está hecho un palo Bueno, venís por aquí Pero por la escalera, eh No por el lateral Dice que la presión necesita descansar un rato Bueno, pues entonces vamos a descansar Y aquí no hay posadas Sí, la hay, la Yaya Me ha ido lo que ha ocurrido He hecho un momento No hay posibilidades Bueno, están cansados, si queréis descansados, quedamos aquí ¿Y dónde duermes, abuela? Estáis en vuestra casa Uff 2 boys y 1 girls He visto vídeos muy fuertes con eso, eh Descansemos Ya que nos va a quitar tristeza Nos va a curar entero Porque se me olvidó eso Ah, no No, no podíamos haber descansado antes de lo de Priscila Uh, esto me recuerda Otra vez tú ¿Quién eres tú? Esto a ninguno me suena Dos horas, pero aún más importante Parece Si se suena hace cinco años Cinco años Nivel Yo cuando fui a esta moto de Nivel Tifa era tu guía, ¿verdad? Si, no sé Pero ¿dónde estaba Tifa? Si no, allí No sé Suerte para vosotros dos que volvíais A ver Te arrojamos Ok, son dos Se no recuerdo bien Porque no se preguntan a Tifa Levantate Bueno, como estáis viendo Ya ha cambiado el tono de música De ese tan extraño y tétrico Y si Parece en plan Como si hubiese una profesión Y ya vamos a contar Ya, ya Durante la última década Lo que he oído hablar Es de Shinra Se me hubiera la época En la que solo hablábamos de pescado Ay, abuela ¿Qué haces en tus tiempos? Ayer pescando Yo no sé Si va a cambiarle la tienda A la tía Al tío No hubo a la tía Se me va a millar la pizza Bueno, dice No, si ves una norma que te guste Cómprala El que tradujo esta parte Era un monger Bueno, venga, dale Que no Quiero que esa chica Ha recuerdo la conciencia Ah, sí que ha recuerdo la conciencia No se ve con nada Vale, venga, otra Un gran escurrullo Te da algo especial Niña, tu amuleto es una invocación de tipo hielo Que es Shiva, muy bien Chavala, tú Le voy a quitar el aire y su amuleto A ver si va a ser ya la materia última Y estoy aquí haciendo gilipollas De una buena buena me dijeron que esta playa era bonita cuando eran pequeños Pero cuando Shiva construyó la estación encima Aquí dejó de brillar el sol y el agua se contaminó Es lo que tiene Es que con esa historia yo he oído un tonto a Shinra que podría morir Bueno, que si, la palma ¿Crees que le gusta a mí a esta persona? En mi marrea ahí cruzando los brazos Bueno, nunca dijo que acabase con él Dijo que huyó Bueno No me voy a correr la atención porque en la torre es mejor que en la torre es peligroso Pero lo puedes conseguir si el señor de fin te ayuda Sígueme Yo me fío menos De la niña que quiere que me agarre un cable de alta tensión A ver si me va a meter ahí un electro train No ves Ay, no ves Ay, no ves Ay, ay Que banda de cabrones, eh Ah, voy a contar así una... ¿Cómo decirlo? Un dato curioso, en muchas o en todas de las escenas, una de ellas cuando te pasa el juego se ve a todo el equipo, creo que incluso se ve a Bicen No, creo que tampoco se ve a Bicen, pero a Juffy tampoco, creo que tendrían que verse los personajes con los que ganaste Muchas gracias porque de golpe ve a todo el mundo, dice, aquí falta alguien, hay que ver, me he pasado el juego y ni siquiera lo pensaron Vamos a ver, a ver, el evento, vale, no, era en materia, joder Y vamos a quitarnos larga fila y vamos a ponernos a Shiba No nos va a quitar daño medio, es decir, no nos baja el daño como han hecho otras magias y demás, así que, vamos bien Y venga por aquí, no hace como Priscila y esta parte la odio porque no tengo más o menos la medida por así decirla Así que Y si, es el delfín que salta a 100 metros Y aquí es lo que os dije, hay muchas traducciones que están mal porque si tú pones cool, hay veces que te dicen que es frío cuando cool, C-O-O-L, es chulo, en plan, sé que es chulo, eh Cuando sigo así, el señor delfín salta hacia mí Y bueno, nos da el silbato, ¿no? A ver, a ver, que tengo que hacer con él Simplemente acercarte al agua Pila con el silbato y el señor delfín saltará por encima de la torre Cuadrado para sacar el silbato y llamar al delfín Es aquella varita que sobresale con un buen salto para llegar hasta el fin Y bueno, venga, momento tal Recuerdo Y yo me voy a poner aquí en el cuadrado Y bueno chicos, habéis visto, eh, Old Player Uy, que puta otra macho Y bueno, venga, vamos Y bueno, gente, vamos por aquí Por aquí Y no os preocupéis Venga, no es el cofre Sí que venga Venga, vamos Y venga Y bueno, vamos a la taquilla rota y se ve en un informe de Shinra Cambiarse Mira, perdón ¿Verdad? 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 y ahora es cuando van a venir los chungos ahora es chungos porque yo he comprado muchas veces ahí está Rufus en su flamante descaputable ojalá fuese Rufus Kennedy y bueno antes de nada vamos a guardar como estáis viendo las dos partidas que son las mismas solo que una está ante Zephyrod y otra con unas antes y otras delante de Zephyrod bueno que estoy delante here we go esta Zephyrod me encanta que están tan bien hechas encima que este es de 97 bueno también hay gente que piensa que este juego está muy sobrevalorado yo lo pienso un poco ya que este juego le han dado mucho boom y platillo pero el que han remasterizado ha sido el 10 y el 12 bueno el 10 y el 12 pero a este lo único que han hecho ha sido darle un limpiado de cara y aún le quedó un poco de mugre pero vamos que este juego aunque pasen los años va a seguir siendo una joya a que le guste y a que no pues nada pero se hace y no tenéis que hacer eso esto es un tongo increíble ya que lo que tenéis que hacer es ir más o menos al nivel de los demás ahora no tenéis que hacer eso yo no recuerdo bien así que no es riay A ver si me engendian estas Y, pero que Yo digo que yo no me acuerdo que me lo he hecho Esta parte, en serio La leche que le han dado En serio, no, al final voy a cortar cuando me salga, ya lo enseño Pero, venga, ahí, venga Que me voy a estar haciendo ese soldado, no lo sé Ha aumentado los puntos Esto es terrible ¿Soy yo? Estás despedido Voy a darle una bomba Ah, que mal Que mal, chicos Nos han dado peor Con forma en esto que estáis viendo que están haciendo como posturitas Voy a intentar conseguir la mejor puntación Y que necesito que me den El mejor premio Voy a pasar por aquí No, estoy ещё soñado Vamos a apoyar Pasando No, no, no Estoy bien Ahora, vamos a apagar Vamos auar ¿Qué sabe esto? Déjame ver Pero no me dejen irme, pesados Hijo de puta, como te engancha y te va a reventar campeón Tengo que ver una capa negra Tengo que ver si hace dos o tres días Hay gente, ya hemos vuelto, que habían pegado Vamos con papilas y ahora va a venir la parte que más aburre Pero a ver, me es innecesaria Voy a decirle, ¿qué importa? No sé, pero estos son ahí por sobre ti, ven aquí ¿Qué nos van a tocar? De verdad, es que me hace falta ya que nos van a dar ladrón y bien, pesado Pues siempre de todos los años militar, sobre todo el faraón hizo en llevar el presidente rufo ¡Hala aeropuerto! Bueno, mira, que haya visto las películas de taxi O sea, ese sí que les vendría bien Eh, seguiremos checando hasta que sea la hora Nada, dale calor Yo también, señor Bien, colocados en línea y mostrad vuestro esposo final Donde hoy es formación Recordadlo Ahora dos milicias de Yuron, encima somos milicianos Tócate los huevos A ver 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 Ok A ver Ahora sí Ah Si queda el círculo Todavía no Hace que no salga perfecto Ay Venga, ahora sí Menú, hombre Calorado X Yo me llamo Rauf La última, venga Vamos a ir rápido Venga, otra vez La leche Me estoy liando Venga, todo el círculo Todo el círculo siempre vale Ahora sí de verdad La última, por favor Venga Y le doy a la X Yo soy idiota Venga, ahora sí Triángulo Cuadrado X Y a la derecha Y ahora Y a la izquierda Muy bien Sí, ya lo he entendido Aunque no lo haya entendido Voy a intentar saber que pueda Pero bueno Como no antes ¿Cuál es la puesta especial de hoy? Esto mola Es impresionante Solo darle vueltas a tu arma Esto no se le ha ocurrido ni a la NASA No puedo encontrar nada No puedo encontrar nada No puedo encontrar nada A ver Venga, rápido No hay botón para especial Ya que cuando diga Especial Le deja cualquier botón Menos dirección Bueno, no Espera un momento Chicos Ya que voy a guardar Y como esto nos pilla justo Antes de eso Yo guardo Se ve que me sale mal Reinicio Así dos o tres veces Hasta que me salga Pero eso sí que no lo grabo Bueno Y mira que tiempo Nos queda dado de vídeo De que Nos quedan dos minutos Puedo catar la nuca Pues Voy a alargarlo Esto Solo hasta conseguir el arma Y ya Guardo Bueno Hago un intento Y Sabe como salga Continuo No No Lo intento Que me sale mal Bueno Chicos A partir del disco 2 Aquí habrá gente Practicando Pero tú le das aquí Y te dan Creo que así De mil puntos Casi Por cada combate Y mueren En verdad Rápido Es buena forma de formar Bueno Vamos rápido Bien Por aquí Venga Venga Esto es una carrera Vámonos A ver A ver A ver ¡Venga! ¡Diez! ¡JUY! El pendiente Rufo acaba de llegar Es...Esto es un militar de Juno ¡Halo bien pues! ¡Se hemos preparado eh! ¡Oh no! ¡Por favor! ¡Venga! ¡Venga! Me ha hecho el andal, de verdad ¡Eh! Pero, ¿por qué lo hace varias veces? Venga Quiero que ve que esté más de 100 Con eso Pero Joder hermano Eh pero, ¿Dónde va? Y bueno, el especial queso daba 30 con tacos, pero no sé, a ver cómo cae esto Vamos a ver Creo que para eso voy a quedarle hacia atrás Ah, ahí Bien hecho Voy a tener el buen trabajo para Shinra S.A. Y a ver Si pone aquí arriba ladrón conseguido, algo así Nos va, por favor Y bueno, venga, a ver Ya, aquí tienes una ladrón Una ladrón Vamos a ver la realidad del presidente No lo olvides ¡Ladrón! ¡Sí chicos! Le hemos conseguido la primera Y no sé ni cómo se hace aquí el especial Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, una vez que se sepa que se creerá hasta aquí, Claude y sus amigos no tardan tampoco en aparecer ¿Qué se va a hacer? Se abrazamos en cuanto nos encontremos Venga, no puedo permitir que se interponga en nuestro camino Y me caga el señor Jajajaja Uy, 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 uy Pensad que de hecho te deja de irte de forma tan estúpida No me gusta anunciar a otros Ya que encima este otro ni me conoce ni nada Pero yo con mi cuenta, así la mía privada Sigo a un youtuber que se llama RanguGamer creo que era Y esta persona le pone mucho énfasis en darle voz a todos los personajes Y yo me he visto su serie entera de Phoenix Wright Justice for All creo que era O Isa Torni, uno de los dos Y os juro que es medio me da risa Porque le pone voz a todo Además le pegan garras pelas porque se esfuerza demasiado Le echa gana, yo os lo recomiendo De todas formas yo no voy a poner su link o buscáis la vida Ya que eso sería ya anunciar de forma gratis y no Bueno, pues hay suerte de que nos han dado lo que queríamos Así que no problema Bueno, y... Vámonos ya para... El barco No, este es el barco Si, si, espérate, ahora voy a limpiar el champion Venga, paro que Venga, y... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... Y se ha moración a este nuevo continente Incluso lo llevando pues a los musulmen de Shinra No, no, está mal Bueno, esto es un barcaco ahí grande No tiene gente, solo tiene cubos No tiene gente, solo tiene cubos No tiene gente, solo tiene cubos Va autodirigido a cubos Y bueno, venga, ya estamos dentro Lo primero, cofre Con ether Muy bien, y... Os voy a enseñar el arma que yo quería Equipo, cloud Ladrón Tiene crecimiento doble Y tiene, si... Tiene el slot partido Vamos a dar al cuadrado Y no tenemos nada Que esté vinculado a esta arma Así que... Vamos a ver... Y ladrón Doble O lo que yo creo que ya os lo dije Me maté, necesito cuatro mil Pues... Si consiguiesen un total de... Me maté... Diez combates... Doscientos Serían cuatrocientos O sea, es decir Va a duplicar Incluso... Creo que había triple Incluso cuatro Pero creo que las cuatro Eso ya me he equivocado yo Pero bueno, vamos a hablar Y esta es Yuffie Esta razón por la que veo los barcos Tienes tranquilizantes Utiliza estos No sé, no sé cómo lo voy a acercar aquí No puede saber Y bueno, ha apotado Si, está ahí custodiando un objeto Pero ahí no se puede coger Así que vamos a venir por aquí Por aquí Por aquí No me acuerdo también si había por aquí Para guardar Pero yo creo que sí Aquí está Chicos, bueno chicos Muchas gracias a todos los que me hayan visto Lo compartan y le den manita ripa Para ayudarme a salir más arriba de las listas de YouTube Y de verdad de todo corazón un carácter mismo Creo que tengo solo cuatro suscriptores Y mis videos tienen dos o tres visualizaciones Yo sabré que muchas personas Ya que al menos Le están dando mínimo un minuto Y ese minuto es algo Bueno chicos De verdad muchísimas gracias Tienen un gran día Hasta ahora